Hemos llegado hasta Norquete, en la parte más alta de Innsbruck, después hemos ido también a Holtirol, hemos ido al museo de Swarovski, hemos ido también al centro de Innsbruck a presentar el techo dorado de Massimillano el emperador, llegando también a su tumba que han hecho para él. Hola a todos, hoy les haré ver el castillo o el palacio Ambras, que en alemán se llama Schull Ambras Innsbruck, no sé si se pronuncia así. Es un castillo o palacio renacentista, situado en las colinas que están sobre la ciudad de Innsbruck en Austria, se encuentra a algo de 635 metros de altura. Este castillo de Ambras es uno de los lugares más importantes de Austria, visitado tantísimo por los turistas en el Tirol, y en este palacio de Ambras encontraremos toda la colección del archiduque Fernando II. Acá vemos también todas las colecciones de armaduras, y en todo este palacio encontraremos muchas cosas de su colección. En el cuadro vemos a Fernando I con Fernando II, papá e hijo, vemos bastantes personas importantes en la nobleza en ese entonces, y bueno, tiene bastante fama este lugar porque fue uno de los primeros museos abiertos para el público. Nos encontramos en el castillo de Ambras, donde está acá el cuarto de las maravillas. Ha sido muy difícil porque no están preparados para los bebés. Estamos viendo así que no lo debemos despertar. Vamos a ver. Vean chicos toda la maravilla que existe. ¡Wow! Y dice que ya hay mucha ancho en mi novia. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Mira que maravilloso todo! Primero estaba hablando que realmente sí fue el primer museo abierto para el público porque antes de él todos los duques o todos los reyes hacían su colección solamente para mostrar entre ellos. No lo hacía para abrir los ojos y prácticamente para enseñar también a los pobres todas las colecciones. ¿Alguna vez han oído el síndrome de Ambras? Sí. Acá vemos a Petrus Gonzalbus. Y acá encontramos a Black el Impala 2, más conocido como el Conde Drácula. Así que han hecho tantas películas sobre él. Aún no se hace poca. Vistapero decirte, Blanca. Así que lo hacía precisamente el primer museo que existe. Viste a la ridícula y abanda. No sé sioxone dandoólito a ningún sitio. Y ya lo usted. Este antiguo puede saber como hacía unaァ Matt C trainer, y ya lo nuestroey para doctor82. ¿Tensas que? Igrejas Otra maravilla es la llama peruana Como yo Sí, este me parece conocido Parece que lo he visto en algún lugar ¡Ah! ¡Está de llama! Sí, sí Esto sí es la maravilla La mesa es meravillosa La mejita es meravillosa ¡Ah! ¡Cállame, imagínate a ti! ¡Ah! ¡Wow! Carmen es una chica meravillosa Un bebé meravilloso que duerme Bueno, vale la pena pagar 8 euros ¡Ah! Pues afuera del castillo Se encuentran estos pavones reales Y son varios No sé cuántos son Son algo de 8, he visto ¡Wow! ¡Wow! Como primera vez hemos visto la vista panorámica de Inchbruck ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! Acá hay un café Bristop Tenemos que comer un cafecito Y acá vemos algunas pinturas muy frescos que han hecho Y bueno Dentro del castillo encontramos esta capilla porque todos los castillos tenían alguna capilla, una iglesia así para rezar ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! Com больше de la leña y calentar la bulbera ¡Así se calientan! Y esta el agua caliente ahora ya está SAY Listan del departmental y ahora es que no quieres ... bueno, síbastático bueno... Para venir un bebé con el cochecito no está nada bien, pero acá vemos una escalera caracol y vamos a bajar para ver qué cosa hay. Y bueno, pues en este castillo vivió Fernando I de Habsburgo, que fue la construcción de este castillo que ya existía antes que él viniera aquí. Fue dedicado más bien a su primera mujer que se llama Filipine Belser, que fue muy importante para él, que le hizo castar sus imágenes de ellos, sea de Fernando y Filipine Belser. Acá vemos todo su árbol geonológico de Fernando II. El penacho de Montezuma subió aquí en este museo por 200 años, no sé si ustedes lo conocen. Y este que vemos aquí adelante, este maravilloso lugar, se llama el Salón Español. Aquí son 27 retratos de gobernantes del Tirol, que decoran las paredes y ofrecen un concierto en ese estilo. Y aquí es el tesoro más hermoso de este castillo. Los refrescos y sobre todo este cuarto. Se dice que el archiduque Fernando II tenía que haberse casado con una princesa de francés o portugués. Sin embargo, como suele ocurrir en algunos temas de amor, no todo fue según lo previsto. En 1557, él se casó en secreto con su gran amor, Filipine Belser, que era una hija de un simple comerciante en aquella época. Según los registros, el archiduque hizo construir la zona inferior del castillo como un museo. Fue así como el castillo de Ambra se convirtió en el primer museo de todo el mundo. La segunda esposa también de Fernando II se llama Ana Catalina Gonzaga de Mantua. Bueno, cuando visitaremos también Mantua, hablaremos también de la familia Gonzaga, que es una familia muy importante para el Renacimiento. Y las personas que les encanta la historia o la cultura, les gustaría también que hablemos sobre eso y visitemos esos lugares. Entonces, si has llegado hasta aquí, este video realmente es muy gratificante para mí y quisiera saber si lo has hecho. Te saludo y te deseo todo lo mejor y espero que seamos siempre más. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que me están apoyando, que me están inscritos, que me comentan, que me ponen me gusta. Y realmente les agradezco de todo corazón. Hasta la próxima aventura, chicos. A la próxima. A la próxima. Gracias.